Caras y gestos, la bienvenida le está, conmigo y conmigo quien les saluda. Caras y gestos. Aquí estamos con ustedes nuevamente, como prometido el martes de esta semana. Les dije que iban a tener grandes personalidades, ahorita se los voy a presentar. Tenemos el equipo número uno, Jardín de Niños Antonio Talavera, representado por gente nueva para la televisión y para el medio del arte aquí en México. Y les presento a Alejandro Ángeles. Alejandro Ángeles, gracias por estar con nosotros. A Graciela Treviño, que está con nosotros también. Y Laurita Flores. Ay, tan guapa. Arsenio Ortega viene representando al equipo número uno. El equipo número dos, Centro Experimental del Parálisis Cerebral, viene representado nada más y nada menos que... Una bonita, la chilindrina. Un aplauso por favor, María Antonieta de las Nieves. Está su hija, Verónica Fernández. El papá, Gabriel Fernández. Y representando al equipo número dos, Alicia Valdovinos. Bravo, Alicia. Mucho, Alicia. Muchas gracias, Alicia. Se va a poner la cosa muy buena. El martes pasado ganó el equipo número uno, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eh? Bueno, estamos listos y les vamos a pedir a... ¿Quién es la primera? Gabri... Es Graciela, ¿verdad? Graciela. Le pusieron Gabriela. Vente por acá, Graciela. Con mucha gracia, Graciela Treviño. ¿Cuál te gusta? No es nada, mi abuelita. ¿Cuál es la primera? De la una al ocho. A ver, ese es el ocho. Perdón. ¿Lo abres? ¿No puedo verla? ¿Claro? La película número ocho. Cuatro palabras. Listo y corre tu tiempo, Graciela. El, la, los, un, una. La, los, lo, un, la. La tercera vas a decir. A, ante, bajo, con, contra, de. De, de, con. De, desde. De, de. La. De. La, no sé qué, de. La cuarta. Cuatro. La cuarta. Cuadros, pinturas, rayas. Periódico. Líneas. ¡Ay! A ver, a ver. ¡Ájale! La segunda. Raya. La segunda. Vas a decir la segunda. Pártela. Hijo. Déjala. ¿Tú, mujer, persona, ser, ser, persona. Lo que habías dicho eran como líneas. La cuarta. La vas a partir. La vas a partir. ¿Tú? ¿Tú, mujer, cuerpo, persona. Persona. La estafa, la estafa del siglo está, ¿no? La estafa del siglo no está nada fácil. Fueron a 200, 200 puntos y 200 puntos. 200 pesos. Y ahora que pase, María Antoñita. ¿Cuál te va a gustar? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Seis. La número seis. El número seis. La número seis. Vamos a ver cuál es esa. ¿Qué? 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 ¿Listo? Corre tiempo para María Antoñita de las Nieves. Cuatro palabras. ¿Artículo? Con, contra, desde. ¿Desde? ¿Contra? ¿Dónde? ¿Para? ¿Dónde? 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 ¿No es nada o sea, no es nuestra posición? No. ¿Dónde? ¿Desde? La tercera. Tú. Tú. Mi. ¿Mi hija? ¿Mi hija? Mi. ¿Yo? ¿Miró? ¿Diviso? No, no. La primera. La primera. Mi hija. ¿Mi? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está mi hija? Es un total de cinco puntos. Son mil pesos para el equipo número dos. Centro experimental de parálisis cerebral. Y ahora le pedimos a Alejandro Ángeles que pase, por favor. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Tú eres actor, ¿verdad? Soy actor. ¿Tú estás empezando en esta fabulosa carrera? Empezando, sí. Mi hermano, te deseamos lo mejor de las suertes y gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto te gusta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La uno. ¿La número uno? ¡La número uno! La número uno. ¡Ay, ay, ay, ay! Esta película ya la vi. ¿Está en cartelera? Está... No sé si todavía está en cartelera, pero yo ya la vi. Vámonos. La primera. Enmascarado. ¿Doctor? Máscara. Matón. Pistolero, matón. Pistolero. ¿Es terrorista? Vaquero. Está diciendo la primera palabra. Ah, vas a decir la segunda. Cuidado con la boca porque le ponemos su másquita. Al debajo, contra D, 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 La torre, enmascarado, no. La torre. Asesinato en la torre. Es algo de asesinato, matanza, matanza, este... ¡Fuga! ¡Ay, mi niño, no! ¡Fuga en la torre! ¿Fuga en la torre? ¡No, es algo de... ¡La escapada! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Secuestro! ¡Secuestro en la torre, una película de Peter Ponda! ¡Gabriel, Gabriel Fernández! ¿Qué es el secuestro? ¿Cómo está bien, hermano? Vamos a saludarte. Tenemos la 2, la 3, la 4, la 5 y la 7. La 4. La número 4. La número 4 para Gabriel Fernández. El equipo número 2, Centro Experimental de Parálisis Cerebral. ¿Listos? Préstame la tarjetita, por favor. La número 4, sale... Tres palabras. ¿Es nueva? ¿Qué cartelera? ¿Artículo? El, la, los, las... Un, 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 un... ¿Amor? Un amante. Un amante. Una pasión. Un novio. Un, un... Un cariño. Un amonio. Un enamorado. Ay. Más o menos. Tú y yo, amantes, esposos. Un amor. La tercera. Bueno, la tercera. Un novio apasionado. Una pasión. Un amor enorme. Un, un... Algo es enorme al final. Enorme está bien la palabra. Gigante. Una pasión. Un... Una pasión es un... Una pasión. No importa, mi vida, yo te quiero mucho. Dos maneras. Un... Ay, que algo, algo, algo. Es italiana. Es italiana. Una pasión ilomina. Una pasión... Entre amor y... Grande. Un... ¿Es lejano? ¿Es lejano? Una pasión... Un, este... Desamor. Un idilio. Nos amábamos tanto. Nos amábamos. Nos amábamos tanto. Estaba difícil la película. Así es esto. Así es esto de las caras y los gestos, amigos. Regresamos con ustedes después de unos mensajes. Con mucho gusto. Mami, ¿hago la sopa? Claro, con el sabor entero de pollo de rosa blanca. ¿Cómo me acuerdo que mi mamá me enseñó a cocinar con rosa blanca? Su sabor entero de pollo nos fascinaba. Y cuando yo hacía la sopa... ¡Qué orgullo! Mmm, deliciosa. Yo la hice con rosa blanca. Otra gran cocinera. Rosa blanca. Solo las buenas tradiciones perduran. Gloria. Limpió con gala. Son los pisos. ¡Qué brillo! Mira, trapea mágico. Trapea mágico. ¿A dónde van con mi trapea mágico? A trapear de nuevo. Trapea mágico. El limpia brillador. Contiene limpiadores y ceras. Un chorrito en la trapeada diaria limpia profundamente y da brillo. Esto es otra cosa. Jessica. Y brilla más. Trapea mágico. Limpia y da brillo como de encerado con solo trapeado. Nuevo Krolls Multiset. Licúa, bate y mezcla lo que le ponga en el recipiente que le ponga. Vea. La salsa mexicana y una buena remojada. El puré y una buena remojada. La salsa del guisado y una buena remojada. Licuados, batidos, postres, pastas, cremas, salsas. Vienen dos presentaciones. Nuevo Krolls Multiset. Nuevo Krolls Multiset. Licúa lo que le ponga, donde lo ponga. ¿Dónde está mi comadre? Para darle chicharrón. El equipo número uno tiene 400 pesos. Que algo es algo, dijo un calvo cuando salió un pelo. Jardín del Niño es Antonio Talavera. Y el equipo número dos va arriba con 1.200 pesos, el centro experimental del parálisis cerebral. Ahora le va a tocar, le toca a Arsenio Ortega, que es representante del equipo número uno. ¿Cómo estás, Arsenio? Muy bien. ¿Tú por aquí? Muy bien. Dos, tres, cinco y siete. Tres. La número tres para Arsenio Ortega, del Jardín del Niño, Antonio Talavera. Sí. Talavera, no, Talavera. Tres palabras. Artículo. Él. La. Los. 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 ¿Lo? Los. ¿Qué? Algo de pelea. Algo de... Los puños. ¿Puños? Los puños. La tercera. Vamos a decir la tercera. Los. ¿Pantalón? Negro. Los negros. Los algo negros. Los. ¿Los qué? La segunda, los peleadores. Los emascarados negros. Los boxeadores negros. Los. Los karatekas negros. ¿Qué es esto? Los que tiran. Tiradores. Pero, ¿esto qué es? Es gente que pelea. A ver, hazlo. Los recogen. ¿Los qué? Los luchadores negros. A ver, hazlo. Los luchadores negros. Es algo de lucha, es algo de pelea. Es un tipo de deporte de pelea. No. No. Es un deporte. Los karatekas. Es los boxeadores negros. Los. Perros. ¿Algo de perros? Haz algo. A ver, tira. O corta la palabra en la segunda. Los boxeadores. No. No. Haz algo. ¿Qué? ¿Qué? Los perros. Los boxeadores. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen? No, te olviden. ¿Qué hacen? Pelea. Es pelea. Valiente. Es algo de valentía. Los valientes. Los valientes negros. Los valerosos negros. Los guerreros. Los guerreros negros. Los guerreros negros. Bueno, fueron doscientos pesos para el equipo número uno. Y que pase Alicia Valdomir. Representamos al equipo número dos. ¿Puedes decir algo de, ah, ya me habían dicho, pero tú también? Sí, les damos tratamiento a nuestros niños con la traducción de la natura. Ajá. Qué bien. Y queremos comprar una latina de jugar para tratamiento, así que necesitamos mucho dinero. Para que se compren la tinota, vamos a darle la número siete. La número siete. Uy, este está facilísimo, ya está donde. Para ganar. ¿Me permites la tarjetita, por favor? Tres palabras. ¿Sin artista? ¿Es sin artículos? Tres palabras, sí. ¿Sol? ¿Sol? Es la primera, es sol. Es la tercera, es sol. No se van a hacer ni ruidos. La primera. Duero el sol. Estás nadando, estás volando. ¿Es algo? ¿Es algo el sol? ¿Músculo? ¿Brazo? Ah, este, como, como que traes una cosa aquí para, ¿no? Por eso digo que eso no. ¿Cuál? Ay. ¿Luz? ¿Estás montada? ¿Es algo como montar? ¿Como montar? ¿O está el sol? ¿Qué estás abrazando? ¿Qué hija? Felicitando. ¿Te montaste? La tercera, la tercera es el sol. Estás nadando, estás volando, ay mamá. Estás volando, libre, volviendo, libre al sol, duelo al sol. ¿Planeando? ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues sí, adiós, adiós, y te montas. ¿Ok, hija? Águila o sol. Águila o sol. Águila o sol, águila o sol. Este, famosísima película del señor Cantinflas. Ahora que pase, Laurita. Laura Flores. Laura Flores. ¿Cómo estás, Laurita? Bien, bien. ¿Qué dice la telenovela? Pues ahí estamos de noche a noche. De noche a noche, ya te he visto muy guapa, ¿eh? Qué linda. Te felicito. Y, ¿dos o cinco? ¡Ay, dos! La número dos. La número dos para Laurita Flores. Ya has jugado, Laura, ya. Esta película, el que no la haya visto, pues es porque de plano no va al cine. Ahí está. ¿Cuánto tiempo? Cuatro. La segunda. La. La. La, los, las. Uno. Uno. No. La, los, los. La primera. La primera. Lejos. Lejos. Invierna. Buscando. Estás buscando a alguien lejos. La tercera. ¿Cruz? Más, 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 más. Más, más. ¿Un paso al más allá? Ay, ¿un? ¿Qué? Un paso al más allá de la vida. ¿Allá? Un, pa, allá. Allá. La cuarta es allá. Más allá. Tres y cuatro, más allá. La primera es lejos y quién sabe qué más allá. ¿Más allá de la vida? No, más allá es el último. ¿Eso qué es? ¿Avión? ¿Avión? Es un avión que se va lejos. El infinito. ¿Partida, partida? El infinito. La segunda. Lo lejano. Ay, ay, ay. La primera es... Vamos a partir. Ver. Ojo. Ver. Viaje al más allá. Famosísima película. Hubieras agarrado... No, no, nada más fueron 200 pesos para el equipo número uno, Jardín de Niños, Antonio Talavera. Y ahora le pedimos a Verónica Fernández. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y cómo ganamos? A ver, Verón, la cinco, que fue la única que nos quedó, la película número cinco. Que la vas... Yo creo que la vas a poder hacer muy bien, Jardín. Confío en ti, hija. Demuestra que eres igualitita a tu mamá. Cinco palabras. Él, 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 él. La tercera. La tercera. D. D. Diente. Diente. D. D. D es la tercera. La y D. Ajá. La cuarta es artículo, otra vuelta. La de, la, la de la mochila azul. La de la muerte. La muerte. La muerte. La muerte de la. La muerte de la. La primera es la. La. Él. Él. La primera es él. La primera es la. La. La asesinada. Él. La. Él, él. La tercera de. Y la otra es de la. Ok. Pero la última. De la muerte. De la suicidada. Ahora, la primera. La torre de la muerte. La. Pabellón de la muerte. ¡Pabellón! ¡Pabellón de la muerte! ¡Pabellón de la muerte! Muy bien, el Pabellón de la muerte. Fueron 4 puntos 800 pesos más para el equipo número 12, experimental de parálisis cerebral. Y regresamos con usted después de unos mensajes. ¿Cómo ven? ¡Pabellón! Con motitas puedes hacer las mejores bombas de chicle Es muy sencillo Basta un suplido Y en tu boca una bomba grande, 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 grande surgirá Dale un suplido Es muy sencillo Y en tu boca una bomba Los siete sabores de motitas hacen bombas de colores grandes, grandes Y con motitas de tu boca Una bomba grande, grande surgirá Dale es algo muy bello cuando vas por el gusto de dar Tenemos el equipo número uno, tiene 800 pesos Jardín de Niños Antonio Talavera, nada más 800 pesos Y va arriba el equipo número dos Con 2200 pesos, Centro Experimental de Parálisis Cerebral Bueno, ahora las palabras las vamos a doblar porque hasta ahorita no lleva mucho dinero Entonces sí las vamos a doblar a 400 pesos cada palabra Me parece, oh, me equivoco, ¿está bien? Ok, entonces pasa Graciela Treviño, por favor Graciela, tú estás trabajando ya en la televisión, ¿verdad? Ya estoy en un programa como conductora ¿Cuál es el programa? Se llama Al Aire Libre y sale todos los domingos Ah, Al Aire Libre En el canal 5 de 11 a 12 Al Aire Libre y con vista al mar Gracias Qué detalle, ¿no? Pero ahí estamos ¿Cuál quieres? Una, dos, tres, cuatro El dos El número dos Ok, Graciela Treviño se queda con la número dos Y ya, ya la puedes ver Y estamos listos y corre tu tiempo, vamos Ruidos y moverte y todo Remar Remo Remo Manzana Manzana Limón Limón Naranja Ay, lima Rifle Escopeta Mosca Mosquito Lube, nube, nube Lluvia, nube Auto Ablande Ablande Coche Humo Sol Foco Foco, lámpara Luna Estrella Reflector Lámpara Carra 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 ¿Qué cuadro? Cuadro Este, papel Sobre Carta Sobre Carta Sobre carta Papel, hoja Este, bufanda Estola Foco Reflector Flor Rosa Rosa, margarita Yabel 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 Plauta Muy bien Te faltan las dos Y la diez La dos y la diez Malsana Espera Este Ay Les hubieras hecho así Cebolla Cebolla Hubiera llorado tantito ¿Verdad? Bueno, fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Doce palabras, doce palabras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce palabras, estaba yo bien Y ahora que pase, por favor, Alicia Representante del equipo número dos, uno, tres, cuatro, uno, tres, cuatro, uno, tres, cuatro Para el equipo número dos, estamos listos y corre tiempo Pato Pato Volar Volar Gallina, pájaro Llueve, llueve Sol Sol Llueve, nube Tocar guitarra Tocar Violín Banjo Que me un sello Silla 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 Sillón Utaca Utaca Hija Niña Señorita Tú, nosotros Esposos Amante Mujer Mujer Preciosa Divina Dormir Cama Sonámbulo Sonámbulo Pistola Pistola Cartera Cartera Violín Bajo Violonchelo Chelo Chacarra Violín Spray Disinticida Desinfectante Desinfectante Aerosol Era extinguidor Era extinguidor Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete palabras Y era Era esposa Después que decía esposo Era su esposa Bonita, guapa, preciosa Bueno, ahora le toca a Laurita Pausa Pausa, Laura Nuevamente, la uno, la tres La tres La número tres para Laura Flores No, no Se me olvidó nada Tranquilo Estamos listos Corre tiempo para Laurita Papel Libro Libro Mochila Mochila Cosas Bueno Álbum Libreto Areteo Disco Disco Vidrio Mesa Mesa Plátano Plátano Es alguna fruta Es comida Tortilla Vidrio Fuego ¿Qué son? Vidrio Vidrio Brincatela Borra Alegría Borra Borra Saco Abrigo Vestido Pijama Pijama Ah, bata 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 Bolsa Petaca, petaca Escoba Escoba Ay, ¿cómo se llama? Bote La cosa del hecho del... Va, va, va Va, va Va, va El cendedor El cendedor Uno Dedo Me da balde Anillo Era cubeta Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Nada más Y era cubeta Y era carpeta Era pan Y nos queda una para más María Antonieta La número uno es la que nos quedó María Antonieta Mucha suerte Estamos listos y corre tiempo Martillo 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 Lavadero Saca Jujeta Bien Escribir Pluma A la hoja Comisar Volver Batear Envolver Marometas Echetada Maquillaje Maquillaje Escolvearte Polvo Talco Crema Calor Sol Sol Remar Lancha 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 Río Balsa Pelero Balsa 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 Evilla Evilla Chaleco Chaleco Carretera Víbora Víbora Serpiente 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 Sigue, sigue, sigue Falsa alarma Falsa alarma Pintar Pintar Bien Sándwich Torta Taco Ahora sí, ahora sí fue verdad Ay, pero también cuando me están ciscando Si yo no paulo, ya vale No, el primero fue ciscar Pero de todas maneras te llevaste Fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Palabras buenas Para María Antonieta Para el equipo número dos Que van arriba de todas maneras Y regresamos con ustedes después de unos mensajes Estamos listos Nos quedan catorce mil doscientos pesos Personaje muy famoso Chita Tarzán Una culi Quetzalcóatl Cuauhtémoc Leonardo 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 da Vinci Ricardo García A ver qué ¡Algo lo paso! Ahí mueve, ahí mueve Aníbal Aníbal Declaramos empate Y nos fueron Véngase a despedirnos Si fueron tan amables Y repartimos los catorce mil doscientos pesos Seis mil cien y seis mil cien Muchas gracias por haber estado con nosotros Aníbal No pensé que le iban a dar con ella Muchas gracias Nos despedimos de ustedes Si en su casa sucede algo parecido Es mera coincidencia Hogar dulce hogar Y nos vas a ir Y nos vas a ir Y nos vas a ir